Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación, somos la comunidad educativa más grande del mundo, preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con un recurso estatal de 3 millones 600 mil pesos, Michoacán participará en el noveno festival de vida y muerte en Quintana Roo, refirió Paula Silva, secretaria técnica de la Secretaría de Cultura Estatal. El objetivo del festival significó un gran interés para el gobierno del estado de Michoacán, por el motivo de que colaborar con Xcaret es promover el vasto patrimonio cultural de este estado. En rueda de prensa, el director de promoción y fomento cultural de la Secretaría de Cultura del Estado, Raúl Olmos, mencionó que para el último bimestre del año se tienen contempladas aproximadamente 144 actividades y eventos artísticos en Michoacán. Dichas actividades son apoyo a municipios con sus diferentes solicitudes que tienen para realizar sus aniversarios, sus propuestas de fin de año, una serie de actividades importantes que ellos solicitan generalmente en esta temporada. Por su parte, Erendira Errejón, Rentería, directora de Educación y Formación de la Secretaría de Cultura, remarcó la importancia de recuperar los espacios públicos por medio de conciertos gratuitos que fomenten la convivencia familiar. Con información de Héctor Moreno, informa Cuasar TV.